San Francisco de Macorís, nuestro querido pueblo que tanto quiero, en el cual resido. Me siento muy feliz de residir aquí. Protestan en la parte alta por la falta de servicio de agua. Denuncian que están vendiendo camiones cisternas. El problema del agua es un problema que no lo aguanta nadie, no lo aguantamos. Por ejemplo, la organización Torillo Piantini, en la cual resido, los problemas son constantes. Ahí no hay agua, ahí no hay nada. Amigas y amigos, nos está llevando quien nos trajo con el problema del agua y a esto se le suma el problema energético. La luz se va constantemente. Hay que hacer un llamado a nuestro buen amigo Julio Lizardo, el loga, para que dé respuestas en tal sentido, para que diga algo porque la gente está desesperada. No solamente en mi sector, sino prácticamente en todo San Francisco de Macorís. No aguantamos más. Y ahora se le suma esto el negociazo con los camiones. Porque los camiones están bastante caros. Y nadie dice ni hace nada. Y hablamos de campaña y hablamos de todo. Pero el problema del agua pasa meses, vienen meses y nadie resuelve nada. Veamos. La mayoría de las comunidades, inicialmente en esta zona de la parte alta, no están recibiendo agua. Que no están recibiendo agua. Y hay un camión que, aunque esté señalizado, pero es un camión del pueblo. Que en Rín y nadie se va a poner en disposición de cobrarle a nadie un camión de agua. Sino que esas necesidades que tienen los barrios, sobre todo de aquí de San Francisco de Macorís, poderla suplir de agua. Y nos vemos la obligación de hacerle un piquete a este tanque de Inapa, porque no quieren llenarle el tanque a él. Incluso, nos están diciendo darle un camión de agua y es para dárselo al pueblo, no es para nosotros. Entonces, eso es lo que le estamos solicitando en las mañanas de hoy a Inapa, que le conceda a ese camión como lo hace con las otras compañías. Esa es agua para dar a los barrios. Yo ayer tuve que la guerra era aquí de 1.700 pesos por camión de agua. Entonces, andan miles de camiones buscando agua para venderla. Y el incuartal ya es que no dé agua. Eso no se vendió. Eso es gratis, blagy. Entonces, ¿cómo es que la gente del PRM se presta a esa locabundería? Por la buena consiguen la cosa. Esa que viene a hacer el sol en aquí, a estar imprudente. Porque no van a llenar, porque no ven, ven a provocar aquí. Eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Y ustedes, los camiones se la dan. Porque dicen que no se la dan. Y los pueblos necesitan, los barrios están sin agua. ¿Qué dicen las aguas y las de yo no ponen nada? ¿Qué dicen las aguas y las de yo no ponen nada? ¿Qué dicen las aguas y las de yo no ponen nada? Ahí está la crisis y la situación que es grave. No aguantamos más con este problema del agua. Y nadie dice nada. El agua está como la delincuencia acá en San Francisco. Está como la delincuencia. No tenemos dolientes, nadie dice nada, nadie hace nada. Nadie nos ayuda. Y a Dios que reparta suerte. El que pueda comprar un camión de agua que lo compre, el que no puede que se lo lleve el diablo. Así está la situación. ¿Cuántos problemas? Yo no sé cómo es que vamos a poder resolver lo de la reelección, hacer campaña con tantos problemas aquí. Yo de verdad no lo entiendo. Gracias.